Luego de su exitoso Black Friday navideño, Rafinata presenta en el último programa del año originales propuestas para recibir el 2015 a pura fiesta y lo hace con esta creación que desfila Luna Bernardes de solero recamado en payettes que toman forma de dibujos incaicos en tonalidades azulinos y verdes con flecos de canutillos y mostacillas. La gargantilla de piedras facetadas negras le imprime un buen contratono. En imágenes Mabel Bernardes desfilando un vestido de estilo Jackie confeccionado en encaje de algodón blanco en el que se conjugan elegancia y sencillez. El largo a la rodilla indudablemente marcó tendencia este año y llegó para quedarse. ¿Qué le parece este diseño largo muy sensual trabajado en textura de tul bordado en el que se lucen los ramilletes de flores bordados en hilos de seda con destellos de lurex? El forro en tonalidad aguamarina le otorga un delicado efecto visual. En la pasada final y haciendo gala de la premisa que sugiere estrenar algo blanco para recibir el año nuevo vemos una chaqueta de seda natural blanca con mangas de encaje. El conjunto se completa con el mono con pantalón de tipo babucha y cinto de pasamanería dorada. Como todas las semanas hay promociones de contado efectivo y también con tarjetas de crédito. Arranca enero y las oportunidades serán imperdibles. Solo hay que visitarlas y preguntar.